Es que por un lado se separan los que son reciclables, compuestos por metales, papeles, cartones, vidrios y plásticos. Por otro lado, los desechos, que es todo lo que no se puede reciclar, un pañal sucio, una toallita femenina, una servilleta de papel impregnada con aceite o incluso algún residuo reciclable que se mojó. Por ejemplo, una caja que está manchada con salsa de pizza o aceite, es difícil recuperarla. Entonces eso ya pasa a ser parte de los desechos. Y por otro lado tenemos otra fracción que la estamos tratando de instalar de a poquito, que es la fracción orgánica, que es la que mayor volumen, no sé si volumen, pero sí peso, ocupa dentro de los residuos que nosotros generamos, que son los restos de cáscaras de frutas y verduras, restos de comida, la yerba del mate, los saquitos de té, que eso ni siquiera es necesario que nosotros lo pongamos dentro de la basura. Hay experiencias donde los vecinos hacen un pozo y lo entierran en su jardín, en un cantero, se lo tiran a las plantas, eso con el tiempo se degrada de forma natural y es un abono, es un fertilizante natural para las plantas y es un volumen que nosotros estamos evitando de tirar en el basural.